Gente, en este vídeo vamos a hablar de una brutal noticia sobre Messi y Laporta, además de las decisiones drásticas que debe tomar urgentemente el FC Barcelona en materia de masa salarial y de fichajes. Vamos a ver cómo por fin en este sentido ha podido inscribir a uno de los nuevos jugadores para la Liga y vamos a ver los tres jugadores, los tres delanteros en concreto que gustan en Can Barça tras la salida de Leo Messi. Vamos a ello. Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las falsas promesas y del papel de Laporta en el caso Messi. Sí, la imagen de Laporta ha quedado terriblemente tocada tras la marcha de Leo Messi del Barça. El presidente ha permitido salir al mejor jugador de la historia del club y quizás de la historia del fútbol sin ni siquiera presentarle una contraoferta. El club echó para atrás su oferta al 10 a última hora y el rosarino se fue dejando claro que nadie en la entidad le quiso retener. Tras ese último no, todo esto es especialmente doloroso para Laporta ya que la carta de Messi fue uno de los motivos principales que le hizo ganar las elecciones. Durante toda su precandidatura y su candidatura, el ahora presidente dejó claro al barcelonismo que él era el único capaz de convencer al atacante de renovar y quedarse. Su buena relación con él y su condición de exmandatario le hacían tener ventaja con él, al contrario que ocurría con Víctor Foniton y Freixa. Una vez llegó al mando, Laporta no dejó de mandar mensajes de optimismo con respecto al futuro de Leo, aunque nunca llegó a asegurar nada si dejó caer durante mucho tiempo que estaba cerca o que había muy buenas sensaciones. Sin embargo, al final la situación económica del club le obligó a renunciar al 6 veces Balón de Oro, una decisión complicada que ha hecho que haya aficionados que ya no confíen en él, ya que este fichaje era una de sus promesas electorales. Sin embargo, no es la primera vez que Jan promete algo durante las elecciones y luego no cumple. El máximo mandatario culé ya lo hizo en 2003 cuando se presentó a los comicios por primera vez. En ese momento aseguró tener un acuerdo para fichar a David Beckham, que al final acabó yéndose al Real Madrid. Esta promesa fue lo que marcó la diferencia e hizo que el abogado y empresario ganase a Luis Basat en esa ocasión. El propio Basat lo contó en diciembre para dejar en evidencia Laporta. Comentó lo siguiente, llamé al responsable de la agencia de publicidad que lleva la cuenta del Manchester United, que es del grupo Ogilvino. Me dijo no, al contrario, ya está fichado por el Madrid. Le pregunté entonces cómo podía ser pues que la web del United anunciase que Beckham fichaba por el Barça. Me respondió lo siguiente, ya verás cómo este anuncio solo sale un día, solo hoy, a partir de mañana, ya no dirá nada porque es el acuerdo que ha hecho. Ya verás que si Laporta gana, el Barça fichará un jugador que tendrá como manager al hijo de Ferguson. Contó refiriéndose a Rustu, portero que ficharon los azulgranes ese año. No, tampoco dijo la verdad Laporta en estas elecciones cuando prometió que nadie interferiría en las decisiones del Barcelona y que no metería gente de fuera. Al final, el presidente tuvo que ceder ante Jaume Roures, socio fundador de MediaPro, y ante José Elías de Audax Renovables. Ambos fueron avalistas y permitieron que el catalán acabase siendo presidente del Barça, ya que sin ellos no habría logrado el aval y se tendrían que haber vuelto a celebrar las elecciones. Por tanto, chicos, estas son las falsas promesas de Laporta. Que ha visto que su imagen ahora mismo está por los suelos delante del barcelonismo. Y aquí tenéis la prueba en esta encuesta que hemos publicado días atrás en el apartado comunidad, en el que preguntamos ¿Cómo valoras la gestión de Laporta en el caso Messi? Un 19% cree que es buena, que hizo lo que pudo Laporta, mientras un 74% cree que la gestión ha sido mala, un 6% no lo sabe. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Pero la vida sigue en Can Barça y el propio Laporta y la directiva tienen que tomar decisiones drásticas para seguir adelante con el tema de los fichajes y la masa salarial. Laporta ya había advertido el pasado viernes que incluso sin la ficha de Lionel Messi en la plantilla del primer equipo del Barça, la masa salarial alcanzaba prácticamente el 100% de los ingresos de la entidad. Desde entonces el club azulgrana trabaja de forma intensa para seguir aligerando la carga salarial antes del arranque de la liga este viernes. Hasta ahora jugadores como Samuel Umtiti, Miralem Pjanic o Coutinho siguen formando parte de la plantilla culé por lo que la masa salarial no ha bajado. Según explicaron este martes en Ketijugues de la cadena SER, si el Barça no logra dar la baja a algunos futbolistas esta misma semana o no es capaz de renegociar el salario de aquellos jugadores con fichas más altas, el club azulgrana no podrá inscribir por ahora a los nuevos fichajes de la temporada. Sergio Agüero es un caso especial, pues está lesionado y no podrá volver a los terrenos de juego hasta el próximo mes de noviembre. Pero Memphis Depay y Emerson ya están entrenando con normalidad. Se antoja necesaria la presencia del delantero holandés, pues el técnico apenas dispone de opciones en ataque. Y Memphis además es hasta ahora el fichaje más ilusionante del curso y parte a priori como titular. Por su parte si alguien está a salvo es Yusuf Demir, pues su ficha corresponde al Barça B. Considerando el escenario y la premura por lograr resultados inmediatos, el club azulgrana ha seguido trabajando para dar la baja o ceder a algunos de los futbolistas con los que Koeman apenas cuenta y tienen fichas altas, como es el caso de Pianich Omtiti. En el caso del centrocampista, su regreso a la Juventus de Turín parece estar a un paso de concretarse. No sucede lo mismo con el defensa francés que se aferra con garras y dientes al Barça. Paralelamente, la dirección deportiva de Laporta pretende renegociar a la baja algunos de los contratos ya existentes. Los veteranos de la primera plantilla del club azulgrana han sido llamados a aceptar el recorte salarial. Algunos están dispuestos plenamente como Gerard Piqué, pero otros como Jordi Alba no están dispuestos a aceptarlo. Por tanto chicos, difícil la situación del Barcelona en lo que tiene que ver con la masa salarial. Vamos a seguir hablando precisamente de los fichajes y es que Emerson por lo menos ya deja de ser un problema y ha sido inscrito en la liga. El Barça tiene muchos asuntos como decimos pendientes y uno de los más preocupantes es sin duda su problema con la inscripción de los nuevos jugadores en la liga. Hasta este pasado miércoles los culés no habían podido inscribir, como decimos, ni a Depay, ni Agüero, ni Eric García, ni a Emerson por no cumplir con el límite salarial. Por suerte los azulgrana, como decimos, han logrado que uno de estos futbolistas pueda ser incorporado a la lista y por fin sea uno más en el equipo. Se trata, como decimos, de Emerson Rayal que podrá jugar contra la Real Sociedad en el estreno del Barça en la liga este domingo en el Camp Nou. Los culés han logrado convencer a la liga para que permita que el brasileño sea inscrito, argumentando que no se trata de una nueva incorporación. Cabe destacar que el Internacional por Brasil aterrizó este verano en el Barça después de pasarse dos años cedido en el Real Betis. Pero esta operación no fue un préstamo simple, ya que los derechos del futbolista estaban al 50-50 con los béticos. Por este motivo los Blaurana tuvieron que pagar 9 millones para quedarse con el lateral derecho en propiedad y poder así incorporarlo a la plantilla. Por este motivo desde el Barça han logrado que la liga acepte este pago como la vuelta del futbolista de una cesión. Por este motivo Emerson ya estaría inscrito en el Campeonato Nacional y podría estrenarse este mismo domingo en partido oficial ante la Real Sociedad. Si Ronald Koeman lo estima oportuno el ex verdiblanco tendrá sus primeros minutos oficiales como jugador barcelonista. Por lo menos una buena noticia en Can Barça, aunque parece difícil que vaya a ser titular el brasileño ante la Real Sociedad. Y vamos a hablar ahora de los tres delanteros que gustan en Can Barça tras la salida de Leo Messi. El primero es Joaquín Correa. El argentino es la opción menos low cost dentro de todas las factibles que barajan en el Camp Nou. Pese a que no hablamos de un 9, sí que se trata de un segundo punta más que interesante que podría acompañar a los atacantes Blaurana explotando su regate, velocidad, gol y calidad. Actualmente juega en la Lazio Alejandro Lacassette. El ariete francés tiene las horas contadas en el Arsenal y ha sido vinculado con una serie de equipos que le podrían hacer hueco de cara al próximo curso. Un delantero más que ágil y peligroso en las cercanías del área que podría abandonar el norte de Londres en condiciones muy favorables para los culés. Luego tenemos a Maxi Gómez. La situación del Valencia parece no haber mejorado este verano y un poco de presión del delantero uruguayo podría cambiar para siempre los planes del Barça. Un 9 más fijo y de menos movilidad, pero mucha cuota goleadora. Por tanto chicos, esta es la actualidad Blaurana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!